Estás entrando a la necrópolis del terror. El día de hoy te contaré la experiencia de Becky, quien fue parte de la secta de los renacidos. Becky tenía 17 años cuando vivió esta espantosa experiencia que casi arruina su vida. En ese tiempo, habitaba en un pueblo costero en el norte del país. Era una joven introvertida que vivía sola con su madre, pero esta trabajaba todo el tiempo para mantener su casa mientras que Becky cursaba el bachillerato. Becky tenía pocos amigos y pasaba los recesos sola en alguna banca en la escuela. Una de esas tardes, un muchacho se acercó a ella y comenzó a platicarle de una forma muy coqueta. Ella, a pesar de su timidez, se sentía bien de charlar con este joven de ojos grandes y cálida sonrisa. Su nombre era Iván y le dijo que siempre había sentido la curiosidad de hablarle, ya que se sentía atraído por ella. La joven, muy emocionada por esta nueva experiencia en su vida, tomó con gusto esta situación. Al poco tiempo, surgió una relación entre Iván y Becky. Una de esas noches, este la invitó a una fiesta. Ella, sin pensarlo, accedió a acompañarlo, escapándose de su casa después de que su madre se había dormido. Llegaron al sitio los dos jóvenes. Era una casa grande y macabra. Las paredes estaban descuidadas y las ventanas asemejaban cuevas de las cuales podría asomarse algún espectro. La casa, además de abandonada, parecía estar decorada, pues en lugar de luz eléctrica, estaba iluminada por veladoras. Entraron a la casa y caminaron entre las personas, quienes empezaron a vestirse con un tipo de sotana oscura, esta con una capucha que tapaba su cara. Temerosa, se sujetó del brazo de Iván, pero este también tomó una de estas sotanas y se la colocó, para después entregarle una a Becky. De forma ingenua, ella pensó que las vestimentas correspondían a un tipo de disfraz, así que para no desentonar, se colocó ese harapo que olía de forma desagradable. Los presentes comenzaron a formar un círculo alrededor de una mesa y un miedo profundo paralizó el cuerpo de Becky cuando escuchó a un hombre del grupo que hablaba un extraño lenguaje. Ella permanecía callada y notó con desagrado que en el centro de la mesa que rodeaban. Estaba dibujada una tabla ouija con sangre esparcida por encima. Fue entonces cuando un suceso aterrador ocurrió. El ojo de la ouija comenzó a girar en contra de las manecillas del reloj. Como acto seguido, unos vasos de agua y las velas que estaban en la mesa comenzaron a levitar unos cuantos centímetros. En pocos segundos, Becky entró en pánico y quiso escapar, pero ya era tarde. Una de las personas que estaba atrás de ella le dijo, si huyes, te mataré. Al terminar este ritual, las lágrimas brotaban por los ojos de la joven, mientras Ivald le explicaba que ahora formaba parte de los renacidos y que tenía que cumplir la voluntad del sacerdote negro, pues lo que él dictaba era la voluntad del señor supremo de la oscuridad. Becky se rehusó. Entonces, Iván comenzó violentamente a amenazarla, diciéndole que la dejaría si ella desobedecía, pues él la había entregado como nueva integrante de los renacidos y debía cumplir la voluntad del señor de la oscuridad. Aparte, Iván le dijo a Becky que se abandonaba la secta, el señor de la oscuridad ejercería su poder sobre él y lo condenaría al sufrimiento, pues él era su tutor y debía entregarla. También le dijo que ella, al ser testigo del ritual, el sacerdote negro se encargaría de que su sangre fuera la siguiente en ser usada en el rito de invocación de la siguiente luna llena. Forzada por las palabras de Iván y aterrada de ser víctima de estas personas, accedió a jurar lealtad postrando su mano sobre un libro de pasta negra, en el cual se suponía estaban escritos los secretos del universo y las oraciones de los renacidos. Dicha reunión terminó en una fiesta de desenfreno carnal, al cual obligaron a la joven a ser testigo. Pasaron los días y Becky trataba de no recordar las cosas que había vivido esa noche. Se sentía sumamente mal, pues no quería hacerlo, pero las circunstancias la forzaban. A la siguiente luna llena, a las tres de la madrugada exactamente, Becky se presentó en la reunión donde le dirían cuál era la voluntad del señor de las tinieblas para poder acogerla como una hija suya. Esa voluntad sería su acto de iniciación para hacer una renacida. Tomó asiento frente a la mesa que tenía tallada la tabla ouija, esto para hablar con el señor de la oscuridad en compañía del sacerdote negro. Aterrada, notó como el ojo de la aguja comenzó a moverse solo, y poco a poco fue deletreando las palabras, sacrificio de un infante. Becky estaba tan asustada que se convenció que debía obedecer, pues no sabía con qué tipo de ser se enfrentaba. El sacerdote le advirtió que tenía que salir en compañía de su tutor a raptar a un niño, para entregarlo como prueba de fidelidad. Al mismo tiempo, Iván recibió de manos de uno de los integrantes un puñal con el cual podía amedrentar a Becky, en caso de que ésta se opusiera. Los jóvenes salieron a la oscuridad de la calle. Debían volver antes de las cinco de la madrugada, en compañía del niño que entregarían. Becky no paraba de llorar, pues eso que la obligarían a cometer era un acto atroz. Los jóvenes se alejaron de la casa y se dirigieron a una granja que estaba fuera del pueblo. Era bien sabido que en ese lugar habitaban varios niños. Descendieron del carro y caminaron entre las hierbas con dirección de la granja. Fue entonces que Becky vio recargada en la pared de la casa una vieja os, la cual se utiliza para cegar el trigo. Así que corrió apartándose de su tutor en dirección de este instrumento. Iván la siguió y levantó el puñal para clavarlo en la espalda. Pero Becky fue más rápida y logró hacerse colar la hoz para clavarla en la pierna de Iván, quien adolorido no alcanzó a enterrar el puñal completamente. Eran las 4.45 de la madrugada, cuando a la casa donde se realizaría el sacrificio, arribó la policía, esta enviada por Becky. Después de detener a los componentes de la secta de los renacidos, la policía descubrió que eran responsables de la desaparición y homicidio de 12 personas, entre ellos cuatro niños. Becky, cuando se recuperó de la herida que le ocasionó Iván, huyó de ese pueblo junto con su madre, pero a la fecha tiene pesadillas relacionadas a esta experiencia. Gracias por permanecer en la necrópolis del terror. Te reto a que te suscribas para que disfrutes de las más terroríficas historias. Que esta noche te espanten mucho.